Música 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 Gracias por ver el video. Un aplauso, que se escuchen esos aplausos para estas pequeñas del ballet hawaiano Pua Tahití de la Casa de la Cultura Vistermosa. Invitamos a los padres de familia para que acerquen a sus pequeñitos a fomentar lo que es la danza. Esto es danza. Gracias. En la cual van Vuela Paloma, Sal y Limón, La Cuichi, El Agualulco y Tamarindo. Un fuerte aplauso para el Estado de Sinaloa. Un fuerte aplauso para el Estado de Sinaloa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.